La primera exposición individual del artista chino Ding Yi, Aparición de Cruces, llegó a Londres con siete pinturas nunca antes vistas. Ding Yi, uno de los artistas contemporáneos más importantes de China, emplea un lenguaje distintivo para examinar la función de la pintura abstracta, tanto como forma personal de expresión y meditación, como canal a través del cual considerar los rápidos cambios del siglo XX en China. El asunto es estar involucrado en este tema que él titula La Aparición de Cruces durante los últimos 30 años, y aunque no lo hace, se puede ver que se compone de cruces. En realidad no intenta verlos como cruces, simplemente los ve como marcas. La evolución de esta marca y de esta pintura a lo largo de estos 30 años lo ha llevado desde telas y patrones a paneles de madera en donde también hay tallados. Nacido y criado en Shanghai, Ding Yi se inspira continuamente en el marco físico y filosófico de la ciudad. Sus obras están definidas tanto por un lenguaje de X como de más, así como por su estructura de rejilla, evitando las metáforas sociales, mientras que observa la urbanización y transformaciones vastas y rápidas de la sociedad china contemporánea. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.